¡Toma! ¡Qué bonito canta! ¡Vámonos! Pero tengo en mis manos Una luz que ilumina Lo que nadie te ha dado Sé que soy complicado Y aunque vuelva el pasado Voy a abrir las ventanas Que tienes cerradas Y soy Tu recuerdo impredecible Un derrotado invencible Que no gana Y sabe perder Sé que soy complicado Pero estoy Pero estoy Puedo darte Mi vida Lo que nadie Te ha dado Sé que soy complicado Y aunque vuelva el pasado Voy a abrir Voy a abrir las ventanas Que tienes cerradas En tu corazón En tu corazón Estoy temblando Pero muy emocionada ¿Cómo ha sido chicos? Cantar con Blas? Lola Chulísimo Ha sido increíble Una artista que sigo mucho Me ha encantado Quiero decir algo Y es que esta canción La escribí hace dos años y medio Aproximadamente Pensando Vanessa Martín Mira como es el destino De verdad Mira como es el destino Y el universo Que nos hace estar esta noche aquí Cantándola en su equipo Y sintiendo tantas cosas bonitas Por favor Qué honor